Ojalá, ojalá, que sufras para siempre y nunca pares de llorar Que te enamores y que te vaya mal y que amanecas sola en un lugar que no te puedas encontrar Ojalá, baby, ojalá, que el hombre que tú amas te lo meta y manda Ojalá que algún día me vuelvas a llamar, ojalá que tu vida no siga tan normal Que te enamores y fino, te acuerdas de todo su destino Si te enamores te empuestras para mi, vete para el canal, sigue tu camino Te vas a arrepentir con abierto, no deja de ir el corazón abierto Te sueño dormido y te sueño despierto con tu culpa, tu vacío, el mundo siento Tantas desilusiones, me fui a pedir tantas ocasiones Es un tipo cuando me pedí a que te perdone Amor de mentiras, amor de compone, nunca me di mal Como que yo iba a terminar, pero no iba a ir mal Ahora tú estás feliz, dices que estás normal Te vas a arrepentir cuando te sientes mal Cuando crea falta alguien que te sepa mal Sé que vas a venir, pero no voy a estar Muy duro al aire, que te dices y atrai Que su familia te trate como me trata tu mai Que cuando le preguntar yo por la felicidad te río Ya que pa' ti no hay, que me mande a vivir y te doy Soy mi angel, soy un robot sin corazón Mi buen futuro a mi soy vender Hoy quiero fumar, hoy quiero prender Quiero olvidarme, que a todos los trajos va a entender Que si quiero otra puta depende Hermano, que tengo ojalá, prefiero estar sola Ahora me gusta el frío, ahora en mí me muda todo el polo Ya no quiero tu calor, ya no quiero competir en mi perro Ojalá, que cuando te lo metas me va a sentir mal Ojalá, ojalá Que sufras para siempre y nunca pares de llorar Que te enamores y que te vaya mal Que amarte en caso de algún lugar que no te puedas encontrar Ojalá, baby, ojalá Que el hombre que tú amaste lo meta y manda Ojalá, que algún día me vuelvas a llamar Ojalá, que tu vida no salga en realidad Ojalá, que nunca te perdone y te caigan encima por las maldiciones Ojalá, que este cabrón te presione y que nunca te cumpla todas sus ilusiones Ojalá, por malagradecida, que te acuerdes los días de tu vida Ojalá, que el día de despedida no llegue año nuevo y te mate una bala Ojalá, que el día de despedida no llegue en el odio Ojalá, que por ti tú sufriendo ese odio Ojalá, que cogiste pa' novio mañana lo maten Y tú lo llores en un velo y olvidaste que es obligatorio Ojalá, que lejos con todos tus demonios Ojalá, que te metan en tu manicomio Y que te quedes loca sin tu matrimonio Ojalá, que te acuerdes para siempre tuve pa' ti Me pagaste con mal, olvidaste decir lo que era hacer leal Pagaste con traición y por eso nadie te va mal Te voy a hacer que te vaya muy mal el día Que regrese un día especial ese día Tú vas a pagar todo el mal y yo voy a ser feliz Y voy a puto y no voy a llorar Ojalá, que no sé, no sé dónde te perdí Como a ti se lo metía Ojalá, que no sé, que no me te conteste Cuando tú te solitas mía Que no tengo un hombre que te salen En la noche que tú te sientas fría Que cuando tú te quita more, no sé de mis flores Ni los buenos días Y cuando te quedes sola, baby, no me extrañes Tú no vas a encontrar un hombre que no te envase Ojalá que la agonía algún día te acompañe Ojalá, ojalá Que sufras para siempre y nunca pares de llorar Que te enamores y que te vaya mal Y que amanezca sola en un lugar Que no te puedas encontrar Ojalá, baby, ojalá El hombre que tú amas te lo metes a mandar Ojalá que algún día me vueltas a llamar Ojalá que tu vida no sigas a nolar Mからa, ojalá que no te va a encontrar un hombre que no tengo un hombre que no sigues a am combinación en madre ¡Hermit!